El año pasado yo llegué el 1 de junio a Alianza y desde ese día hasta finalizar el torneo hubo conversaciones con Quevedo y con la gente que lo representa. Lamentablemente no hubo acuerdo. Hasta hoy, en esta temporada, no hubo negociaciones. Las negociaciones con él fueron hasta diciembre y con él se quedó de hablar a la vuelta del Preolímpico. Como él no concurrió al Preolímpico, me imagino que se van a juntar. Pero no sé lo que va a pasar. Los buenos futbolistas siempre tienen lugar. Lo que pasa es que hay que ver, lo que hay que ver no es el lugar, es el presupuesto del club. La idea que tenía el club de presupuesto para esta temporada. Y eso lo manejan los dirigentes y las personas que manejan los números. Luis ha llegado muy bien. Él estaba entrenando en Uruguay, o sea que físicamente no tiene ninguna dificultad. Lo que él no venía haciendo era trabajos en espacio reducido y fútbol. Pero bueno, ayer ya trabajó en espacio reducido, mañana va a ser fútbol. Y creemos que va a tener ritmo competitivo en pocos días. O sea, lo vemos muy bien. Alianza viene participando ahora seguido de lo que es el torneo más importante en América. Y obvio que cada vez queremos ser más competitivos. Creemos que estamos en un grupo donde tenemos posibilidades. Vamos a ver cómo nos va. Yo estoy muy conforme con el plantel que se formó. Creo que hay futbolistas que tienen recorrido internacional, que ya han jugado en la selección, que están a muy buena edad, que tienen muy buen físico. Creo que a nivel de ritmo vamos a estar a la altura. Y eso nos da más posibilidades.